La perra, la perra, la mexicana Ok, siguiente 10 dólares para hombre Se lo gana el primer hombre que me traiga hasta aquí Un chacalín o un pescadito Hay la piscina, hay vos bicho en la piscina Si hay pues, porque ajá, pero si es de calle Que vergüenza, que vergüenza su hijo, él le vuelve a ganar Porque aquí hay chacalines también Ah, no hay, allá no hay Bueno, viene el sapo, ya ver Que agarraste Es que hay un montón ahí ¿En la piscina? ¿Y es hembra? ¿En la piscina? No, yo ya soy una guarda, guarda de animales Nada, si traías también Ya ganó el sapo No, sentí que me colió El lodo lo colió Sentí que me colió No, y ahí se cayó Ok, más sapo Ok, y reto para niños Tal vez ahí lipe gana algo Ay, chiquito, quieren piscina, venganse ¡Voy piscina! Tiene el piscina también Jajaja Sí, te salió ¡Vámon la piscina! El sapo lo busca Nayeli, te busca el sapo Voy Sí, los niños Aquí están los niños Aquí están los niños Aquí 저희 un sapo El sapo Ok Dale, Felipe, vos entras ¿A dónde? Ok Este reto De 10 dólares ¿Quieren dinero, bichitos? Sí Felipe ya tiene 20 años Pues sí, pero ni modo Como no ganó con los bichos Es vos, que eres pisto Bicho, que eres pisto Santiago, vení Para Santiago, vení Ah, sí, es cierto Ok Por 10 dólares Para el primero de ustedes Que me traiga hasta aquí Un sapo, pero no ese que ha dado por ahí Sino que otro Para bichitos ¿Puedo también o él? No, ese no No ayuden los viejos No ayuden los viejos No Joder, ya está viejo ¿Cuál? No, no está viejo ¿Sapito o qué? Sí El que está aquí, no El que está aquí, no El que está en el terno ¡Dicho, es la sapera, ay! ¡Miren, joven, ya vio! ¡Levanten piedras! A ver, ya está viejo Ya no entra 15 años tiene No tiene 15, tiene como 16 o 17 ya Tenía 15 Pero es sapo Ah, sí, ya tiene las patas Ya está No, ve, ya está la meta morbosa Ya, ya está tomando el campo ¿Va a metelo? A ganar yo y dáselo No, ya es renacuajo Ya es renacuajo Ya he hecho las patas Primero nacen como con las colitas Después echan las patas Y tenía cola también No, no, no Ok Aquí están, 10 dólares Ok Por 10 dólares más ¡Correle! ¡Corre! ¡Correle para otro! Ok Por 10 dólares más Se lo lleva ¿Quién? ¿Lipe? Sí, Lipe A la sede iba a buscarlo Bichito, ¿y vos que no estás jugando? ¿No querés pisto? 10 dólares viejo ché Bichito ¿A quién? ¿A Lipe? ¿A Lipe tal vez le echas? No creo Ok, bichito El primero de ustedes Que me traiga hasta aquí La gorra de paterna Ya está viejo, voy a estar viejo Otra, baja otro No tenía muy cerca paterna Muy cerca Es que acá el chucho Es que había que el chucho Cuando yo también Estaba en el segundo A morir Después siempre juegan Este bandido Venga Kiko, brinca Ustedes no hagan eso Porque los niños No me meten con Ok Otro reto Para El primero Que me traiga hasta aquí La pistola que tiene Choco 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 Corre Corre Choco Cáselo 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 Va, bichito Choco No, eso es el zapado Ya ha hecho Fue quebrado Ah, no, quebrado Ok Ok, siguiente reto Por 10 dólares Chicos, no pasa nada Está buena Ok, 7 de dólares Para El primer Niño Que Me traiga Hasta aquí Una hoja de mango Ay, foifa Tirate a la piscina Qué lento Milagro que ganaste algo No, maricón No, maricón No viste lo que dice el marica No viste lo que hizo Ay, mi amor Me dice Toca la navidad Toma Marica Ok El corrido del Ipe Que no hayamos ni que hacer de lado ok último 10 dólares pero van a salir más tiempo el que quiera competir aquí 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 desde acá desde acá afuera de afuera de afuera vaya cuando yo cuente hasta tres el primero en tocar el tubo del otro lado o sea el tubo que pasa ya alrededor de la ten cuidado ya saben que hay grada ya saben que hay mesa ya saben que hay sentadero hay hasta chugas el primero que agarre la mano el tubo que está ahí de modo vaya a la cuenta de 3 a la cuenta de 3 3 se fue por ese fue por lo seco no a pero no me vale no vale delen delen que que él se fue en los secos delen todavía va delen 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 no el chepito fue en cuanto al cemento en cuanto al cemento entre el pobre el otro que iba y no sé quién era quién fue y el amado que fue el primero empate llegaron no es que era el de abajo era entre el pobre no sé quién si chépe o quién empate tocaron el tubo los dos ¿quién lo tocó primero? igual igual tocaron apagar el cibo cada uno el chépe y el pop sí que tocaron igual yo vi que los dos iban cerca ahí falló Pepo porque él iba de aquí y Choco le dijo que ah pues Choco es el vivo como siempre no agarró el salto lagartija que dio Pepo pues con los de tiroides como no hay a 5 voy y 5 chepe ok vamos con las viejas ese va a estar bien vieja ese va a estar bien vieja va a estar viejito ¿quién es esta o las 3 o 4 viejas omba? 4 viejas o a la que pongan las pilas para solo la tía Jane le va a poner las pilas ajá a la tía Jane y la Jenny a la tía Jane la mía sí y le mete con todo sí y ya se va mire a la tía Jane le va a poner las pilas qué bonita el chivo quedó la decoración ok vieja solo quedan los 50 para ustedes si se ponen las pilas ah no habían 10 más de bichitos vamos a quedar volteando a la carne para mí ah pues hay 10 dólares más de bichitos bichitos ya terminamos ativar para jugar o ya no ay dios vamos para la vieja espere falta 10 para bichitos no son agresivos son juguetones que no es lo mismo vos crees que si quieres morderte de verdad no te mordiera jajajaja